Si para ser campeón y salir adelante tengo que dejar de un lado cosas que me importan mucho por un tiempo, lo voy a hacer. ¿Qué pasa con Analy? Son problemas personales que vamos a ver de arreglar entre los dos, ver de conversarlo. Nada, no puedo... La relación está llegando a su final, ¿qué es lo que pasa con esta pareja? Es que no lo sé, no sé si es así, pero yo voy a seguir adelante. No quiero que me afecten cosas que antes sí me afectaron y debido a eso cometí errores. Tomé malas decisiones anteriormente, pero esta vez no lo voy a hacer, me voy a enfocar en lo que yo quiero y voy a seguir adelante, nada más. ¿Cuáles son los problemas de esta pareja? ¿Vienen de antes, arrastrando? No, son muchos problemas que vienen desde hace mucho tiempo que hemos venido arrastrando, pero... ¿Usted confía totalmente en Analy? Obvio, obvio, ella prácticamente ya nos vamos a casar y es por algo. Las palabras son palabras simples y sencillas. El hecho está en que Jan y yo nos vamos a casar y tenemos muchas cosas estables. ¿Jan está intentando salvar la relación? Sí, sí, o sea, voy a poner de mi parte, pero ya lo he dicho, el tiempo va a decidir si se va a poder seguir adelante o no. ¿Cuánto no conversan? Sé mucho. No sé. ¿No está en su mejor momento? Quizá debe ser que son etapas, no sé. ¿Qué te puedo decir? Después a Jan le he pedido disculpas, perdón, porque a veces lo he tratado muy, muy, muy malcito. Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. ¿A Analy en este momento, luego de todo lo que sucedió? No sé, la verdad no quiero, esta vez de verdad no quiero hablar nada, porque no necesito mostrar cosas que no tengo que mostrar. No, ya no, ya no, ya creo que en otras ocasiones ya no aguantaba y mostraba y entonces ahora ya no. ¿La relación está colgando de un hilo? No, o no, bueno, no sé. Son muchas cosas que se han acumulado en nuestra relación y creo que los dos estamos tomando una, bueno, no los dos, al menos yo estoy tomando una posición que nunca antes había tomado en mi relación. Y concentrarme a lo que vine, que es competir, porque el tema de, no sé. ¿El tema Jan? ¿Qué edad? No, pues es que ya como no estamos en el mismo equipo, entonces ya no hay que hablar, ¿entiendes? Entonces él es un, es del equipo contrario, es un rival para mis compañeros y nada más. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo te amo a Jan? Para su cumpleaños, o sea, bueno, el 24 para la final. Lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Hemos estado ocupados quizás? No sé. No, está en otra acá, este, no sé. ¿Estamos ocupados como para solucionar problemas de pareja? Pares. ¿Tú o él? Ambos, quizás, no sé. Es lo que yo pienso y, 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 y nada, voy a hacer valer lo que yo pienso, lo que yo quiero y, y voy a mantener mis metas claras y, y no voy a dejar que nadie se interponga en mi camino y nada más. No tengo nada que decirlo, ¿verdad? De él ya no tengo nada que decirlo. Ya no. No tengo niña 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 ni